Muy buenas gente, ¿qué tal? Pues, nuevo vídeo de Dailymotion, que desde que me he creado otra vez la cuenta nueva, estoy a tope con Dailymotion, porque, no sé, me está dando buen rollito y estoy viendo que puedo monetizar. Bueno, lo que os quería comentar, hay gente que me ha preguntado una opción que antiguamente cuando yo lo usaba no existía, que es la de destacar vídeos, y me han preguntado varias personas que esto para qué sirve. ¿Destacar vídeos qué es? Pues cuando vosotros os vais a vuestros vídeos, ¿vale? Estos son los vídeos que hemos estado subiendo para ver el tema de la calidad de los vídeos, que yo creo que ya ha quedado bastante claro, que se pueden subir vídeos en HD perfectamente en Dailymotion, ¿vale? En 4K, en 1080, 720. Eso ya lo hemos visto, que ya he subido anteriormente un par de vídeos hablando de esto. Bueno, si vosotros entráis a vuestro vídeo, voy a entrar a este, por ejemplo, si os vais a las opciones avanzadas, aquí tenéis una pestañita que pone destacar vídeo. Bien, si tú te vas a la página de tu canal, esta es la mía, aparece así de esta guisa, ¿vale? O sea, actualizo la página, pues sale tal que así, en este momento, que ya os digo que la acabo de crear hace dos días, y no me ha dado mucho tiempo a tunearla mucho más, ¿vale? Bueno, si os fijáis, aquí aparece una sección, un bloque con todos los vídeos, y los vídeos más vistos, no tiene más. ¿Qué pasa? Si yo marco esto, y le doy a publicar, y actualizo la página, aquí veis los vídeos que he destacado, ¿vale? Este porque lo he marcado antes también, y este que es el que acabo de destacar ahora. Como os podéis fijar, nos ha creado otro bloque, además más llamativo, un azul más llamativo, de los vídeos más destacados. ¿Esto qué hace? Pues que la gente que entre en mi canal, sepa que estos son los vídeos más destacados, ¿vale? Puede ser los que más visitas recibe, los que más le gustan a la gente, etc. Ya según el criterio de cada uno, puede destacar el que quiera. Ahora, una cosa importante, porque destacarlos no es tan fácil. Si tú quieres destacar un vídeo, o sea, quitar el destacado, por ejemplo, este que acabamos de destacar, si yo quito esto, y le doy a publicar, tú dirás, bueno, pues nada, pues ahora se quitará. Pues si yo hago eso, y le doy a actualizar, pasa automáticamente de mí. Para quitarlo del bloque destacado, ¿vale? Tenéis que hacer lo siguiente. Os tenéis que meter en el vídeo, ¿vale? Que como podéis ver, otra vez vuelve a estar marcado. Bien, lo desmarcáis, os vais aquí, y aquí, por ejemplo, le pongo un punto, ¿vale? Hacéis cualquier tipo de modificación. Y ahora, ya, si le damos a publicar, y ahora ya que queda publicado, debería de desaparecer. Ahí está. ¿Habéis visto? ¿Vale? Parece una tontería, pero nadie sabe cómo se quita muy destacado, o te puedes volver loco, ¿vale? Podrían haberlo hecho un poquito más fácil, pero bueno, les gusta que nosotros nos entretengamos, y pensemos, y le demos al coco de cómo se hacen las cosas. Bueno, pues nada, pues ya sabéis cómo se quita los vídeos destacados de Dailymotion. Y bueno, ahora sería cuando vendría la pregunta de, bueno, Dark, ¿de verdad que yo tengo que hacer este pedazo de chapucería para yo poner un vídeo como destacado o quitarlo? Pero, pues bueno, la verdad que Dailymotion no se caracteriza por ofrecer un montón de herramientas, pero no. Por suerte, gente, hay otra forma de hacerlo más fácil. Veréis. Si os vais a los vídeos, lo único que tenéis que hacer es, bueno, aquí tenemos todos nuestros vídeos, ¿vale? Y luego aquí, si pinchamos en Canal, en la parte de abajo, nos van a aparecer los que tenemos, y si queremos agregar otro, ¿vale? Tendríamos otra plaza más. Yo, por ejemplo, voy a agregar este último que he subido ahora mismo. Haríamos lo típico. Yo, de todas maneras, aconsejo también siempre, si le metía aquí cualquier tontería, porque esto es muy, muy suyo, pues nada. Ya estaría. Si nos vamos ahora, tendría que aparecerme un tercero. Efectivamente, ya no hay más, ¿eh? Ya olvidaros de poner más. Ya lo que tenemos es esto. Un apartado de destacado, todos los vídeos, los más vistos y mis listas de reproducción que también podéis crear playlists, ¿vale? Eso no lo he comentado. Aquí arriba tenéis una pestañita de playlists. Si queréis vosotros crear vuestras propias listas de reproducción para tener los vídeos más organizados. Y entonces, nada, si queremos borrar un destacado, en vez de hacerlo de la forma cutre que he dicho antes, pues os venís para acá y simplemente por lo que tendríais que hacer es darle a borrar, ¿vale? Borraremos este y en principio, automáticamente, si nosotros nos vamos a nuestro estupendo canal y actualizamos, pues ya estaría eliminado, ¿vale? Tarda un pelín, ¿eh? Si lo borráis y le dais a actualizar, seguramente no se lo haya quitado. Darle unos 20-30 segundos y os lo borra. ¿Vale? Y esta sería la forma más adecuada de hacerlo. De las dos maneras podéis hacerlo, eso sí. Y nada, lo que es la funcionalidad esta, pues bueno, está bastante bien. Una herramienta más, además, como veis, ya es bastante llamativa. La gente que entre en nuestro canal, seguro, seguro que va a entrar del tirón en estos vídeos. Así que aquí, gente, poned los vídeos que creáis que son más interesantes o vuestros mejores vídeos, ¿vale? Para que creen buenas visitas y para que creéis, pues, nuevos seguidores, que es de lo que se trata al final. Otra herramienta más para ganar visitas, seguidores y ganar dinerito con Dailymotion, que se puede ganar mucho dinerito. Gente, no lo olvidéis. Yo voy a seguir subiendo Dailymotion a tope, que estoy muy animado. Me está gustando y nada, si te ha gustado este vídeo de Dailymotion, pues ya sabes, un pulgar hacia arriba. Si no te has suscrito, te espero en el canal. Serás muy bienvenido. Y nada, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para no olvidarte nada. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao. Chao.